¡Oye familia! Hoy te invito, ven a gozar conmigo Yo que estaba tan tranquilo, esperando descansar De pronto llegó Carlitos y me puso a guarachar Esta es Descarga Entre Amigos Hoy te invito, ven a gozar conmigo Esta es Descarga Entre Amigos Hoy te invito, ven a gozar conmigo La tristeza se ha marchado, la alegría ahora llegó